Ey, qué bonito. ¿A qué lugares me gustaría viajar? Ay, yo primero quiero México. Quiero vivir en México. Pero pinche México es muy caro. De verdad. De verdad. Si algún día quieren hacer turismo, el turismo más barato y que es una ciudad divina, Argentina. Argentina. O sea, si tú eres de cualquier parte de, vale, más o menos que quieras conocer acá, Argentina es una ciudad divina, divina. Tiene una, o sea, es la ciudad, creo, una de las ciudades más hermosas y es muy barata ahorita por el problema de las crisis y eso, ¿vale? Es accesible. Después está Colombia. Colombia es bellísima. Colombia, parce, la gente en Colombia, mira, yo te digo, la gente de Colombia, la gente, la gente, la esencia de la gente es muy linda. Después de Colombia está Perú. Perú también es un país bastante accesible para turistas. Pero si tú quieres vivir acá es caro también vivir en Perú. Es un poco costoso, no es barato. Después, que yo sepa, está México. México sí es costoso. México no es barato. No es barato. Para nada barato. México sí tiene un nivel de costo bastante elevadito. Bastante. En Bolivia, no, Bolivia no sé si Bolivia cómo estará económicamente. Solamente sé estos países, estoy muy enterada. Chile. No sé cómo está Chile, solo sé que está muy bien, pero no sé cómo es el costo de vida ya. No, no tengo idea. Yo no llevé abrigos, ¿vale? Y la ropa en Perú está muy barata y es muy buena calidad, ¿ok? Si quieren comprar ropa alguna vez bonita, barata y muy buena calidad, Perú, ¿vale? Y en Perú yo tengo toda la ropa. Es muy accesible, muy barata, gamarra. Pero yo no llevé chaqueta, yo no llevé abrigo a México. Y en Ciudad de México hace mucho frío. Yo no sabía que hacía mucho frío. Me fui a comprar ropa, creo, al Copel. Me fui al Copel a comprar ropa y dije, Dios mío, preferí pasar frío. Te juro, vi una chaqueta en el Copel y dije, Dios mío, esto está en Perú, está a la mitad. Te juro, allá está al doble. Ni si no está al doble, al triple. Te juro, y fea, y ropa fea. Ojo, no tengo nada en contra del Copel. Pero, pero te juro, o sea, ropa normalita, tres veces más que en Perú. Yo dije, no, par, se me quedo con frío. Y ya está. Era muy, muy, muy caro México. Los taxis, re caros también. Muy caros. A ver, ahora, ojo, no estoy diciendo que México sea malo. México es muy bueno. De hecho, allá pagan mejor, pagan mucha más plata, los sueldos son más elevados. O sea, su nivel de vida va acorde. O sea, los mexicanos están muy bien económicamente. Ellos están muy bien. Tienen trabajo, tienen dinero. O sea, si tú ganas un sueldo en México, puedes vivir en México. Pero para lo que yo estoy acostumbrada, que es vivir muy barato en Colombia. En Colombia se come re barato, se viste barato, la renta es barata. Y en Perú lo mismo. En Colombia, en Perú todo es barato. Pero me fui a México, con ese cambio de moneda, yo sí sentí la diferencia y que era mucha, 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 mucha. Pero este... Copel siempre es para endeudarte. Ah, o sea, sí es carito allá. Ah, vea. La Ciudad de México sí es cara, aunque hay lugares muy bonitos, tranquilos y baratos en México, como el sureste del país. Creo que me faltó conocer más México. Igual que pienso regresar, pero te estoy contando mi experiencia. Re caro todo. Muy caro. A ver, Copel es de los peores lugares para comprar ropa. Ah, entonces fui a un mal lugar. Ah, no sabía. No sabía, pero tres, cuatro veces más caro. En Colombia son baratos los carros y motos. Las motos son baratas. Las motos son muy baratas. De hecho, en Colombia hay un problema muy grande con las motos. Hay demasiadas motos. Creo que son tan baratas que el país está lleno de motos. Y todos los colombianos me van a dar la razón. Hay una inundación de motos increíble en Colombia. Han de estar muy baratas. La verdad es que no sé cuánto cuesta una moto. No sé, pero hay demasiadas, demasiadas. Las cariñosas de México son baratas. Creo que no. Creo que... Mexicanos, ¿a cuánto están sus cariñosas? A ver, en Colombia yo te voy a decir algo. Y ojo, un besito para mi Colombia hermosa. No quiero hablar mal de Colombia, ¿vale? Pero las cariñosas de Colombia son buenas, bonitas y baratas. O sea, de verdad, tú puedes allá con un poco de plata encontrar una mujer preciosa, divina, muy bonita, bella, ella, hechecita, bien hecha, bien operada, bien construida. O sea, por poca plata. En Perú. Es que en Perú las cariñosas que yo he visto... O sea, y ojo, no se enojen, ¿vale? No se enojen peruanos. Yo he visto cariñosas en la calle. Como que, bueno, yo no consumiría, la verdad. O sea, si yo fuese hombre, tuviese mi pipí. No sé cuánto cuestan, sé que están baratas, sé que son baratas, están desde 20 dólares. Pero no, no. A ver, este... Les falta nivel. Mira, no quiero ofender a las cariñosas peruanas, pero sí un poquito. Ah, aunque en Perú... Ey, muchas gracias. Ay, 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 ay. Saludos. Ay, mi sicario, muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por acá de nuevo, mi amor. Qué bueno tenerte por aquí. ¿Cómo estás, bebé? A ver, dice acá. Pero es verdad, pues, para qué negar, las venezolanas están mejor. Mira, justo eso te iba a decir. En Perú, o sea, no estoy molestando, no quiero ofender a nadie, ¿ok? Pero las cariñosas peruanas... Ahora, hay muchas cariñosas venezolanas en Perú. Y es más, creo que todas, el 80% son de cariñosas en Perú, son venezolanas. Muy bonitas, divinas, bellísimas, bellísimas. O sea, no es broma, no te estoy jodiendo. Yo no sé si es que hayan venezolanas en México o en otros lados. Pero las venezolanas que vinieron a Perú, no todas, ojo, yo no estoy ofendiendo al país. Pero la gran parte de las venezolanas que vinieron al Perú se dedican a ser cariñositas. Y son niñas muy bellas. Niñas muy, muy bellas. Sí, 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 se puede decir que... Y baratas, ojo. Y accesibles. Bien por los peruanos, ¿no? Felicidades. Ay, Sandrita, en México tenemos trata de blanca internacional. ¿En serio? ¿De verdad? Ay, qué feo. No me digas eso, de verdad. No me cuentes eso. A ver, las venezolanas acá sí están caras. ¿Dónde, Pixiotin? ¿Dónde? Acá hay hasta ucranianas, dice Carlitro. Oh, lo mudo. Al parecer la gastronomía venezolana se disfrutaba de otra cosa, dice Jaden. Las mejores a mi gusto, las mexicanas, rusas de Nicaragua y Sandra. A ver, este... Aquí muchas venezolanas trabajan en servicio por ser bonitas. Es que son muy bonitas las venezolanas. Son muy bonitas. A ver, dice acá. Pásale a educación, es por una tarea de exclusión. Ahora, yo no sé, yo no sé si... No sé cómo son las cariñosas en México, la verdad es que no sé. Pero, más o menos por lo que he visto por TikTok, sí son bonitas. Las mexicanas son muy bonitas. De hecho, tienen un estado en México donde están las mujeres más bonitas. No sé si es Guanajuato. Hay un estado en México donde dicen que tú vas y en todas las calles ves mujeres divinas, pero divinas para ir en todas mis universos. No sé cuál es la ciudad. En Sinaloa, Sinaloa, no, no es Sinaloa, es otra. Jalisco, creo que es Jalisco o Michoacán. Ay, ya no sé. Ya no sé. Jalisco, Guadalajara. Guadalajara no, Jalisco. Sí, creo que es esa. Mepa, me parece que es esa. Guadalajara tal vez. Ah, esa debe ser. A ver, dice acá Sinaloa, Sonarroa. No, Sinaloa no es. Sinaloa no es. Sonora, Guadalajara y Sinaloa. Ah, Sinaloa también. Los Altos de Jalisco. Pero sí he visto más o menos por TikTok, casi muchas referencias de que en ciertas ciudades. Pero es que en todos lados, ¿no? En Argentina también debe haber un lugar donde estén las mujeres más hermosas. En España también. Ah, de hecho en España sí hay un... Sí hay un estado igual donde supuestamente están las españolas más bonitas, las más divinas. Así como en Colombia, que en Colombia, por ejemplo, dicen que las más bonitas están en Medellín. Por ejemplo, o sea, no estoy diciendo que sea cierto, pero hay una como que dices que las más lindas, las más bonitas, salen de Medellín. En Perú, por ejemplo, en Perú las más bonitas, entre comillas, porque para mí todas son hermosas, dicen que las más lindas, las reinas, están en el norte. Todo lo que viene siendo el norte de Perú. Y así, creo que en Colombia, Santander, claro. O sea, yo siento que todo país siempre tiene como un lugar donde están las más divinas, las reinas. A ver, las de la parte del norte de México suelen ser participantes de certámenes de belleza. Ay, por ejemplo, en México hace poquito ha habido el mayor, un reinado, el gran mayor, algo así, una mexicana divina, preciosa. Dios mío, yo parecía una Kardashian, pero la Kendall, divinas, de verdad. El gran México, gran prín, algo así. Las bonitas de México en Oregón, Hermosillo y Guadalajara. ¡Ey, Tomás! Buenas noches, mujer bella. ¿Cómo que mujer? Hace rato me dijeron que parezco un travese. Muchas gracias, Toma. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por esos 300 vitazos. A ver, dice acá. En todos los países así, en Dominicana son de la provincia de La Vega. Oh, en República Dominicana también. ¿En España dónde es, Shad? Por favor, españoles, españoles de aquí. Hace ratito, ¿dónde es en Españita donde están las más chimbitas, las más bonitas? A ver. En España todas las mujeres son bonitas, dice mi Ergon Game. Oh, pero ¿de dónde salen las Miss Universo? Las que siempre dicen, ay, es que aquí todas son lindas. Las catalanas. En Vigo. Ah, a ver. Dice, en España, en Málaga, considero que son las más bonitas. En España es Osasuna. De Narnia. Las españolas son muy bonitas. Son muy, muy lindas. En España quizás las de Murcia. No, decíanse pues Galicia. Mira, los españoles siempre divididos. Siempre divididos. Me han dicho, mira, yo pregunté a México. México, ¿dónde están las mexicanas más lindas? Y todos los mexicanos coordinaditos. Todos coordinaditos. Guadalajara, Guadalajara, Sinaloa. Todos, a todos, todos. Pregunté a los peruanos. Todos los peruanos sí. En el norte, en el norte, en el norte. Le pregunté a Españita. España me dijeron que Cataluña, que Galicia, que... No sé, es que... Redivididos los... Siempre España ahí, bien divididos. Los gallegos son bonitas. Mira a Carola y el Showcast. A mí me gusta mucho el acento de allá. Es muy bonito. De Valencia como Espe. Ay, Espe es muy hermosa también. A ver. Los gallegos son bonitas, en Sarria. Pero bueno, de Chile. De Chile. De Chile no sé mucho, la verdad. Me gustaría saber un poquitico más de Chile. A ver, yo digo que son más lindas las de Francia o las de Andorra, dice. Es que no se puede decir dónde están las más bonitas, porque todas lo son. Ay, qué lindo. Sabemos lo que tenemos en México, dice Tansker. Las mujeres del norte de México son norteñas. ¿En serio? Las mujeres del norte de México son norteñas. Mira. Yo pensé que eran sureñas. A ver. Dice acá.